Llega el frío y con él la lluvia, el viento, la niebla, la nieve o hielo hacen que la conducción se complique considerablemente. En España, por el clima tan benigno que tenemos, respecto de otros países de Europa, estamos menos acostumbrados a conducir con este tipo de fenómenos. Es evidente, tenemos menos experiencia y esto incide en que el riesgo aumente. Por eso no está de más que al mal tiempo le pongamos buena cara y hagamos un resumen de las cosas básicas que afectan a la conducción cuando llega el frío. Observe cómo disminuye la visibilidad. La intensidad de la lluvia, la niebla o la nieve puede reducir considerablemente nuestro campo de visión hasta llegar a no ver prácticamente nada. Y disminuye la adherencia de los neumáticos al asfalto. Lluvia, nieve y hielo sobre el asfalto crean una capa que se interpone entre el neumático y el asfalto y que dificulta el agarre y la adherencia, llegando a ser prácticamente inexistente en el caso del hielo. A dos problemas serios, varios consejos que debemos retener y poner en práctica para enfrentarnos a la conducción. Reducir la velocidad. Aumentar la distancia de seguridad porque el vehículo necesita más espacio para detenerse. Llevar las luces encendidas para facilitar la visibilidad. Ventilar el vehículo y eliminar el vaho que se crea, activando los dispositivos antivao y orientando la entrada del aire caliente hacia los cristales del parabrisas y las ventanillas laterales. Pero la mejor manera de comprobar cómo afectan los fenómenos meteorológicos a la conducción y recordar qué debemos hacer en cada caso es verlo. Cuando comienza a llover debemos estar atentos a las primeras gotas. Cuando éstas se unen al polvo del asfalto crean una película muy deslizante. El primer consejo es reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad al menos al doble. Y para mejorar la visibilidad debemos acordarnos de encender las luces de cruce y subir la velocidad de limpia parabrisas antes de adelantar o ser adelantado. Y si se empañan los cristales, conectar la calefacción dirigiéndola hacia la luna delantera. Con niebla seguir las marcas viales nos ayudará a mantener la trayectoria. Debemos encender las luces de corto alcance y las de niebla. Nunca las largas porque rebotan en la niebla y pueden deslumbrarnos. Con niebla la distancia de seguridad tiene que aumentarse y debe ser proporcional a la visibilidad que tengamos. De modo que ante cualquier imprevisto podamos detener nuestro vehículo y evitar las colisiones en cadena. Ante el riesgo de nevada o de nieve en la carretera, si se puede, lo mejor es aplazar el viaje y estar pendiente de la predicción meteorológica. Durante todo el invierno debemos acostumbrarnos a llevar las cadenas o dispositivo similar en el maletero y, por supuesto, saber instalarlas. Si tienes que circular con ellas, recuerda que no debes exceder los 30 kilómetros a la hora. En este tipo de circunstancias, recuerda que antes de que el depósito de combustible llegue a la mitad, hay que volver a llenarlo. El vehículo pesará más, se agarrará mejor y tendrás calefacción. Si tienes que circular en plena nevada, limpia a menudo la nieve que se acumula en el parabrisas y en el guardabarros, ya que la nieve podría llegar al arse bloqueando la dirección. No te olvides de llevar ropa de abrigo, algún alimento, agua y el móvil con batería. Con hielo, la facilidad para que el coche patine es mayor. El hielo apenas se puede percibir visualmente, por ello hay que tener especial atención en los puertos, cuando la temperatura exterior es bajo cero, en zonas sombrías, bajo los puentes, en pasos subterráneos y por la noche, ya que son zonas donde hay mayor riesgo de encontrarnos con él. En ese caso, hay que disminuir la velocidad y utilizar marchas largas para evitar que las ruedas patinen y, por supuesto, frenar suavemente, ya que la adherencia puede ser nula. El viento, aunque no lo parezca, también es un factor que influye en la conducción. Con mucho viento, es necesario reducir la velocidad y sujetar el volante con firmeza para mantener la trayectoria deseada, especialmente al pasar por puentes, zonas descubiertas, a la salida de túneles y al adelantar los vehículos pesados. No olvides que puedes informarte sobre el estado de las carreteras y la previsión meteorológica a través de la DGT en www.dgt.es o en los boletines informativos de las diferentes emisoras de radio. Gracias por ver el video.